Hasta ahora, los 15 habían disfrutado del buen tiempo, pero la lluvia y el frío pueden complicar mucho su objetivo. Tienen que construir un puente de 300 metros en un máximo de 30 días. Mira, mira el puentaco que tenemos, chaval. Qué queda, qué impresionante. Ya que estamos aquí, ¿por qué no metemos pidones? Una, dos y tres. Yo echaría estas para allá, para dejar esta zona libre, poder subir tronco aquí y poder hacer ahí las que podamos. Venga, vamos. ¿Qué haces líder solo? Aquí solo me monto el puente. Dame para allá, llego a la isla y me voy. Cojo el dinero y me voy. Que no se diga, que con Lluvia no se trabaja. Una, dos y tres. Venga. Como falta uno ya estamos en el banco. A ver. La unión no ha estado mañana, ¿no? Yo la haría hoy, no está nada mal, ¿eh? No sé cómo ponerme ya loco. En cuclillas estoy reventado. ¿Sabéis otra tarea que podemos hacer? Desenrodar cuerda, tío. Ya le hemos pillado el truco y sale enseguida. Voy a llevar unos cuantos más y si quieres, si uno me ayuda. Terminamos esto y llevamos troncos y todo, sí, sí. ¡Gracias!